Problema resuelto Manjuel, otro golazo del guapísimo Mr. Champlans y calificados a octavos ¡Sí! ¡Oh, yes! ¿Por qué no poderte llamar Mr. Premier también? Nueva jornada de la Champions League, el Manchester United está calificado a los octavos de final Luego de que en un difícil encuentro, nuevamente los Red Devils supieron derrotar al Villarreal Ahora con marcador de 2 a 0, con goles de Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho ¡Quién te extraña Solskjaer! El Bayern Múnich continuó con su paso perfecto en el torneo, venciendo 2 a 1 en su visita al Dinamo Robert Lewandowski se aventó un golazo de chilena Así que sin importar el frío y nieve que había en el estadio El polaco nuevamente da argumentos de por qué merece el próximo Balón de Oro En un verdadero Bayern Stamford Bridge, el Chelsea le pasó por encima 4 a 0 a la Juventus Con Rhys James como la figura, siendo el atacante que más goles tiene en la presente temporada con los Blues En otros resultados, Young Boys y la Atalanta ofrecieron un soberio espectáculo empatando a 3 goles El Sevilla y el Lille aprovecharon su condición de local ante el Wolfsburg y el Salzburg respectivamente Mientras que el Malmo y el Zenit repartieron unidades Finalmente, en un partido desesperante para el Barcelona, por más que intentó Que estuvo presionando sobre el arco del Benfica, el gol jamás llegó y se tuvo que conformar con el empate sin goles Los Blaugranas quedaron en segundo lugar de su grupo, pero aún así se disputarán su boleto a la siguiente ronda En el próximo partido ante el Bayern Múnich en Alemania ¡Trash! ¿Qué? ¿Contra el Bayern y Alemania? ¡No me jodas! No te preocupes, tío, yo me encargo ¿Lo dices en serio, sabio? ¿Crees que podemos calificar a octavos? ¿Octavos? ¿Qué dices, tío? Yo estoy pensando que no nos vuelvan a meter más de 4 Una derrota con diferencia de 2 goles y a jugar a Europa League con la moral a tope Zlatan Ibrahimovic reconoció que la agresión que le dio a César Asplicueta en el último duelo entre Suecia y España Fue totalmente intencional y que no se arrepiente de ello Ya que el español tuvo actitudes soberbias con otros de sus compañeros Debido a esa jugada, el atacante fue amonestado y no podrá jugar el repechaje de la eliminatoria de la UEFA por acumulación de tarjetas ESPN ha informado que el Barcelona pedirá la sesión de Timo Werner al Chelsea El delantero Teutón no ha tenido el rendimiento esperado con los Blues Lo que podría facilitar la negociación, siempre y cuando los blaugranas no tengan problemas con el límite salarial Tras ser cuestionado por los rumores que lo vinculan de regreso en el Barça Diego Alcántara mencionó que no es un tema que le importe y que en este momento solo quiere ganar títulos con el Liverpool Marcelo evita comentar que esta es su última temporada con el Real Madrid Pero eso es prácticamente un hecho Más allá de que en el club se pongan nostálgicos porque se irá un referente de los últimos tiempos En contraparte lo toman como un gran respiro ya que la partida de lateral liberará 16 millones de euros que se utilizarán para fichar a otros jugadores Vinicius Junior dio una amplia entrevista al medio de Larguero Donde dijo que pese a que tuvo oportunidad de jugar también para el Barcelona Tomó la mejor decisión de irse con el Real Madrid ya que siempre le encantaron sus jugadores como Cristiano Ronaldo Cuestionado sobre si antes era un seguidor culé El brasileño no quiso entrar en polémicas Pero eso sí, negó que haya llorado de emoción cuando el Barça le remontó al Paris Saint Germain en Champions Y hablando del Paris Saint Germain y de Vinicius Pues ahora en el programa del Chiringuito Han revelado que los parisienos están dispuestos a pagarle hasta 18 millones de euros por temporada para contratarlo Claro que este movimiento sería uno de los tantos planes de revancha que tiene el Paris Saint Germain con los merengues Por el caso de Mbappé Y no descansarán hasta concretar alguno 18 millones de euros, ¿eh? ¿Vos sé cuánto piensa pagarle Mbappé por temporada? ¿Eh? Bueno, lo importante no es lo que le piense pagar Sino el teidente que podríamos formar ¿Te imaginas? Bullicios Menzema Y Mbappé ¿A qué mola, tío? ¿Más que bullicios, mesías y Neibar? No creo Joder, que alguien me ayude Amigos, les traigo chimesito Hoy les traigo info sobre lo más importante para CR7 en su vida Y no, no hablo de sus récords en la Champions, ganar una Copa del Mundo O mantenerse lo más alejado posible de una Coca-Cola Sino de la seguridad de su familia Por eso el comandante, nunca mejor dicho, cuenta con este par de poderosos y peligrosos gemelos Quienes fueron dos exmilitares de la Unidad de Fuerzas Especiales Portuguesas Quienes también tienen experiencia en los conflictos bélicos de Oriente Medio Y sus nombres son Jorge y Sergio Dos auténticas máquinas de combate Que son como una sombra para Jey, los hijos del bicho a donde quiera que van Para velar por su integridad Aunque eso sí A juzgar por las fotos que les han tomado Para ser escolta de CR7 No simplemente basta con ser buenísimo en tu trabajo Una estar siempre elegante y a la moda Hasta sus guaruras tienen clase Oiga señor, ¿me podría tomar una foto con usted? Nada más aléjate un par de metros Si no vas a tener que viértelas con mis gemelitos Cariño, los gemelitos se ensuciaron todos jugando con su plastilina ¿Me ayudas a cambiarlos? No me refería a esos gemelitos Liverpool ha levantado la mano para ir por el fichaje de Christian Pulisic Actual jugador del Chelsea Que también ha sido relacionado con el Barcelona y el Genoa de Italia Cada vez luce más viable que Mauricio Pochettino Deje al Paris Saint Germain para tomar las riendas del Manchester United Y medios como The Mirror Ya pusieron los nombres de los jugadores Que pediría el técnico para el cuadro inglés Jules Bellingham del Borussia Dortmund Kejan Trippier del Atlético de Madrid Y Jules Koundé del Sevilla Serían los refuerzos que Pochettino escogería En el Paris Saint Germain por su parte El arribo de Zidane también toma más forma Pues los jugadores en el vestidor aprueban su llegada Debido a sus grandes éxitos en Champions League Sin embargo, el diario Le Paguisien Publicó un interesante artículo donde informan que Zizou Tiene cierto miedo de fichar con el Paris Saint Germain Ya que como bien saben, él nació en Marsella Es fanático reconocido de la Olympique de Marsella Y tiene un gran apego a eso Por lo que teme que irse con el acérrimo rival Le traiga algunos problemas familiares Y con gente que lo rodea Por lo pronto, hablando de hechos Sergio Ramos finalmente entró en una convocatoria para jugar Y hacía aparecer en la lista del equipo Para visitar al Manchester City en la Champions League En el que podría ser su esperado debut Mientras que Lionel Messi volvió a hacer noticia Al darle una entrevista al diario Marca La pulga habló de bastantes temas como suele hacerlo Diciendo que él y su familia ya están adaptados a una ciudad como París Dice que al principio Si fue raro tener como compañero a Sergio Ramos Después de todas las batallas que tuvieron en el fútbol español Pero que ahora convivir con él a diario Es todo un espectáculo Sobre el arribo de Xavi al Barcelona Messi está seguro que triunfará Y que sobre todo Será un buen maestro para los futbolistas jóvenes del equipo Al igual que Dani Alves Fichaje que admite le sorprendió que el Barça hiciera La polémica no hizo falta Y Messi se sinceró al decir que el equipo blaugrana Ha sido muy injusto con el trato hacia sus entrenadores Como con Ronald Koeman O el mismo Ernesto Valverde Dejando entrever que a los futbolistas Se les consiente de más Ya saben No cerró la puerta de volver a Barcelona en el futuro Aunque no aseguró que sea como jugador Pero desde el puesto donde esté Ayudará al equipo Y finalmente Cuestionado sobre si extraña su rivalidad con Cristiano Ronaldo Messi dijo que de eso ya pasó mucho tiempo Cuando ambos competían en la misma liga Pero que fue una etapa muy hermosa Y un bonito recuerdo Que quedará para siempre en la historia del fútbol Si estamos viejos para esa clase de rivalidad Nene Tienes razón Mesías Ahora ya somos mucho más maduros Además Nunca pudiste estar a mi nivel Qué buen chiste pa Casi tan bueno como las golizas que le puse a tu Real Madrid ¿Te acordás? Bueno la verdad es que solo recuerdo el triplete de Champions Que gané en frente de tu farsa Eso si lo recuerdas ¿no? Lo único que recuerdo es que tengo más balones de oro que vos Las cirugías Y yo solo recuerdo que soy Mr. Champions Y el rey del Instagram Pulguiento ¡Qué buenos tiempos nene! Fue bueno mientras duró Admitámoslo La rivalidad de este par Nunca se va a acabar No importa en dónde estén Ni cuánto tiempo haya pasado ¿A poco no Binautas? Nos vemos mañana para seguir conociendo Más clasificados A los octavos de la Champions Cuídense Adiós Noti Duns Noti Duns Noti Duns Duns Noti 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 Duns Duns